¡Buenos días! ¡Todo mundo a la barra! ¡Ya se armó en grande! ¡Busca la pirámide en la portada de todas las revistas del Grupo Editorial Pirámide! ¡Raspa tu fortuna! ¡Porque puedes ganar millones de pesos! ¡Corre a tu puesto de revistas y raspa tu fortuna con el Grupo Editorial Pirámide! ¡Suscríbete al canal!